Música Bienvenidos al Magazine Pensamiento Global, un espacio que llega a ustedes gracias a la Universidad Militar Nueva Granada, a la Facultad de Estudios a Distancia y al Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. Con nosotros la profesora Andrea Forero Castillo. La profesora Andrea Forero es abogada de la UPTC, magister en literatura de la Universidad Javeriana y docente investigadora de la Universidad de los Libertadores. También está con nosotros la investigadora Andrea Gómez Mora. Ella es socióloga de la Universidad Santo Tomás, especialista en planeación social y magister de la Universidad Nacional en Estudios de Género. El tema que hoy queremos tratar con ustedes es precisamente ese, género. Queremos ver algunos conceptos fundamentales, queremos ver cómo se está estudiando en la actualidad esta temática y queremos que estas expertas en el tema, expertas en investigación, nos cuenten qué es eso de género, qué es género. Bueno, el género es un concepto amplio y difícil de definir, pero básicamente algunos autores lo manifiestan como una construcción social y dentro de esa construcción social se revisan varias categorías y dentro de esas categorías estarían estudios de hombres, mujeres, raza, etnia, entre otros. Andrea, ¿qué es género? El género es una construcción social y digamos que la categoría de género nos permite entender las relaciones entre hombres y mujeres, pero no solamente las relaciones, sino también la manera en cómo hombres y mujeres nos identificamos y nos construimos. De esta manera, la categoría de género a nosotros nos permite entender las relaciones sociales entre hombres y mujeres, pero no solamente, y bueno, y con esto quiero decir, es que cuando se entienden las relaciones sociales es que se entienden en todos los espacios, por ejemplo en el espacio de la casa, en el espacio de la calle, en el espacio de la academia, en los diversos espacios. Entonces digamos que la categoría de género nos permite entender estas relaciones. Si el género hace énfasis en una situación de tiempo y lugar determinados, mi percepción como mujer, mi percepción de género, es la misma siendo una mujer en Bogotá en el siglo XXI, si yo estuviese en Japón en el siglo XVII. Bueno, la verdad es, más allá de la categoría, o sea, porque es que en Japón en el siglo XVII no existía el concepto de género, entonces digamos que partiendo de esa premisa, pues el pensamiento, o lo que podemos decir, varía, ¿no? Muy seguramente, algunas se pudieron haber problematizado. Básicamente la sociedad japonesa es muy cerrada, muy machista, entonces a lo mejor alguna pudo haber tenido, no sé, un conato de repensarse como mujer, pero pues obviamente el concepto no existía. Si lo pensamos en este momento, pues ya hay teorías y la sociedad ha avanzado mucho y las mujeres ya tenemos derechos y tenemos muchas garantías, entonces desde ese concepto pues ya podemos repensarnos y hemos podido acceder a muchas cosas que antes eran negadas para nosotros. Entonces no sé si sea válido trabajarlo, el concepto de, digamos, en dos siglos y en dos latitudes diferentes, más aún cuando el concepto no existía. Vamos a un corte y regresamos con el concepto de género de Andrea. Después de este corte retomamos con la opinión de Andrea sobre si el género tiene circunstancias de tiempo y lugar, es lo mismo una mujer japonesa en el siglo XVII que una mujer en Bogotá en pleno siglo XXI. Bueno, yo retomo las palabras de la docente Andrea y pues si bien la categoría de género, pues digamos que en el siglo XVII no, digamos que no, no, digamos que no se manejaba, este, si podemos decir que en diferentes épocas había unas condiciones sociales diferentes, digamos que en las mujeres según el contexto en el que se encontraban. Entonces probablemente, digamos que al investigar, al indagar por las condiciones de esta mujer japonesa en esta determinada época, digamos que se habían unas condiciones de, digamos, de ser mujer en ese contexto, ¿sí? A diferencia del ser hombre en ese contexto y las relaciones que allí se desarrollaban, igual que en el siglo XXI. Bueno, digamos que en el siglo XXI tenemos otras condiciones, digamos que para nosotras las mujeres, digamos que en relación a los hombres y a nivel social también. O sea, que creo que sí, si bien la categoría de género en la actualidad nos permite explicar esto, digamos que en otras épocas sí podemos evidenciar relaciones específicas de las mujeres en las sociedades. ¿Cuántos géneros hay? Porque yo he escuchado género femenino, género masculino, transgénero, hay más géneros, hay incluso se habla de un tercer género. En la India hablan de personas que no se consideran ni mujeres ni hombres y pues eso confunde, ¿no? Entonces, digamos que lo correcto sería hablar de cuántos géneros o es una sola concepción. Bueno, es una pregunta bien complicada porque realmente es que en este momento los géneros hacen performance. Entonces, los géneros son fluidos. Entonces, las concepciones que teníamos de un género como mujer, en un género como hombre y de repente en un género inter, ahí cuando usted habla de la India, en efecto, pues allá sí tienen como todo un ritual y una apología estas personas que tienen características de hombres y de mujeres en el cuerpo. Pero en este momento, y también creo que es gracias a la medicina y a los avances de la tecnología, pues no podemos hablar que sean unos poquitos géneros, sino que son muchos géneros o varios géneros más bien, pero de acuerdo a eso, digamos al concepto y a las personas que se han encargado de hacer como que sea fluido, que se mueva y que pues que en esa medida caben muchas personas o muchas conceptualizaciones respecto de los géneros. O sea, que el género viene a estar en mi cabeza y no en mi ingreso. Yo, digamos que yo interpreto esto. El género, digamos que cuando hablamos del género, hablamos de una construcción social. Si estamos diciendo que de nacimiento a las chicas se nos dicen que hay que ser chicas porque digamos que culturalmente eso nos asigna una serie de características y expectativas que debemos de cumplir, al igual que los hombres. Sin embargo, digamos que la identidad de género, que es otra categoría, nos permite entender que si bien nosotros socialmente o en esta sociedad nos encontramos a parar en una categoría de género que nos dice que es una construcción social, existe otra categoría que se desprende de ese género, que es la identidad de género. Y la identidad de género es la manera en como yo me identifico. Entonces, identidades, pueden haber muchas, como yo me sienta, o sea, el hecho de que, digamos, yo me sienta mujer, mi identidad de género como mujer puede ser diferente a otra mujer que se identifique como mujer. Sí, en esa medida, pues, existen múltiples identidades de género. Mujeres que a pesar de tener una corporalidad física o biológica no se identifican con, digamos, con esa construcción social que nos han dicho que debe corresponder entre lo que yo siento y lo que físicamente soy. Entonces, creo que la identidad es múltiple en ese sentido. Entonces, podemos ver que hay mujeres que se identifican con identidades masculinas o hombres que se identifican con, no sé, con identidades femeninas o que no se identifican con ninguna identidad si creamos otras identidades. Entonces, digamos que eso es lo bonito también, como ver como que la identidad es algo mío y que yo hago también. Hoy en día escuchamos hablar de nuevas masculinidades, nuevas feminidades y después de un corte vamos a regresar con eso. Ya volvemos. Regresamos. En el corte pasado habíamos quedado que íbamos a hablar de nuevas feminidades y nuevas masculinidades. Esos roles que nos impone la sociedad y que los estamos cambiando paulatinamente. Ese cambio de los niños no lloran, las niñas no hacen esto, corres como niña. ¿Qué podríamos decir respecto a eso? No sé qué tan nuevas. Yo creo que siempre han habido muchas masculinidades y muchas feminidades. Lo que pasa es que, digamos, en cada época, en cada contexto, siempre se imponen unas masculinidades que nosotros llamamos hegemónicas. Entonces, no, es que el hombre en esta sociedad debe tener determinadas características, debe ser fuerte, no debe llorar, bueno, hasta corporalmente también se exige. Debe moverse de esta manera, de esta otra. Pero creo que siempre han existido otro tipo de masculinidades que, digamos, que en la actualidad podríamos decir que se nos permite ser un poco más. Entonces, yo creo que esas otras masculinidades van emergiendo a medida que también se van transformando la sociedad. Lo mismo yo creo que pasa con las feminidades. Yo creo que no es una feminidad la que, o digamos que no hay nuevas feminidades, sino que pienso que ahorita hay muchas feminidades y que una como mujer y sentirse, no sé, femenina o tener una idea de lo que es femenino, pues, digamos que ya varía y uno puede jugar también con muchos más otros elementos y que, digamos, no hay una feminidad que se impone como que tienes que ser tierna, tienes que ser de esta manera, tienes que mover tu cuerpo de esta manera. O sea, si bien no quiero decir que desaparezca, pero creo que hay posibilidades de que emerjan otras que han estado como hay o han estado ahí visibilizadas. Bueno, estoy muy de acuerdo con Andrea. Creo que siempre han estado. El problema ha sido que no eran evidenciadas o más bien que no se visibilizaban, porque creo que en últimas las sociedades siempre actuamos de la misma manera, solamente que de repente la tecnología hace una ayudita y empezamos a ver otras cosas, pero realmente siempre han estado ahí. Entonces, esos discursos de antes patriarcales y hegemónicos donde el hombre no llora, la mujer tiene que ser delicada, pues ya creo que están un poco en desuso, aunque todavía en muchos contextos los vivimos, porque si salimos, no sé, aquí a unos metros, pues los vamos a encontrar. Pero creo que se ha hecho una labor interesante en desmarcar un poco esos patrones y visibilizar esas nuevas construcciones. Cuando hablamos de cómo debe ser una mujer o cómo debe ser un hombre, y acabamos de decir que es una construcción social, podemos hablar de que estamos deconstruyendo ese tipo de conceptos, estamos generando unos nuevos conceptos, o es, como diría Nietzsche, la típica evolución de los valores, la transvaloración. Esto siempre va a pasar culturalmente, nuestros valores no son los mismos que los de nuestros abuelos, ni serán los mismos que los de nuestros hijos. Es decir, ¿nunca vamos a estabilizarnos en qué es género y cómo se va a percibir el género desde cada individuo? ¿Esto vive evolucionando constantemente? Pues tiene que ser así, o sea, de hecho, eso es lo bonito de todos estos estudios del género y todas las categorías que están inmersas, digamos, dentro de él, porque si fuera estático, pues no tendría sentido, ¿sí? De hecho, cada sociedad, o sea, las evoluciones de cada una de las sociedades, pues permiten realmente problematizar eso. Entonces, no tendría sentido que siempre fueran los mismos conceptos, por más que hombres y mujeres seamos siempre los mismos, o sea, pensemos los dos del fenotipo, ¿sí? Pero realmente la interacción y esas construcciones sociales, pues tiene que cambiar. Y uno puede escuchar, no, es que antes era, pues realmente no es que antes hayan problemas diferentes. Yo creo que siempre son los mismos problemas, solamente que la evolución hace que los miremos con otros ojos. Sí, yo pienso que nos estamos transformando todo el tiempo, que no, pues digamos, no es más, o sea, yo no soy la misma Andrea antes de, después de, creo que todo el tiempo estamos cambiando y que si bien las categorías nos sirvieron o nos sirven en un momento para definir ciertas cosas, creo que también van emergiendo nuevas categorías que van repensando otras categorías que ya estaban. Entonces, yo creo que en la medida en que, digamos, que hayan cambios sociales, hayan cambios en nosotros, digamos que las categorías también van respondiendo a eso. Y con esto yo quiero también decir como que, digamos que la categoría nos sirve para eso, para en un momento poder identificar y decir, uy, esto está corriendo muy rápido, esperes un momentico, venga, lo miramos otra vez, una categoría que nos permite analizarlo un poco más. Muchas veces las categorías también se quedan cortas, porque las transformaciones son muchas, porque los cambios son muchos, porque nos damos cuenta que todo el tiempo nos vemos tocados por múltiples cosas que nos hacen ser otras también y otras. Entonces, podríamos decir que el género y los estudios de género son la necesidad de tener unas categorías de análisis que nos permitan comprendernos. Sí, pero no solo el género, o sea, eso creo que es de todas las ciencias básicas, sociales, creo que es una necesidad de tener respuestas respecto de algo. Y realmente nosotros, o los seres humanos, o las personas, siempre tenemos una necesidad de nominar las cosas, hay que ponerle nombre, ¿sí? Porque si no se le pone nombre, no existe. Entonces, para que sea más fácil, tenemos que inventarnos nombres, categorías, que nos hacen comprender de una manera más fácil todos estos cambios y estas evoluciones. Muy de acuerdo, o sea, yo también creo que las categorías, digamos que desde la academia, nos permiten, por un lado nos permiten entender como la historia de las categorías mismas, como entender, bueno, cuáles eran las categorías que estaban antes, cuáles son las categorías que están ahora, cómo ha sido el tránsito de esas categorías, pero a mí lo que me parece interesante es eso, es cómo estas categorías nos permiten también ver, ¿sí me entiende? A través de estas categorías también construimos teorías, ¿sí? Que si bien todo el tiempo se están planteando, entonces yo creo que las categorías nos sirven en la producción de conocimiento y son importantes en esa medida, y pues que eso no quiere decir que estén fijas, sino que están sujetas todo el tiempo a transformación, porque el conocimiento también se va transformando. Muchísimas gracias, espero que nos haya quedado un poco más claro qué es el género y cómo abordarlo. En un próximo magazine vamos a aprender un poco más de nuestras invitadas, nos van a contar cómo han investigado, por qué han investigado, y también los hallazgos que han encontrado con esas investigaciones. Los esperamos. Este fue un espacio de la Universidad Militar, la Facultad de Estudios a Distancia, el Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, y ha llegado a ustedes el Magazine Pensamiento Global. Nos vemos en otra oportunidad. La Universidad Militar de Estudios Políticos y Estudios Políticos y Estudios Políticos y Estudios Políticos y Estudios Políticos, Estudios Políticos y 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 Estudios Pol